¿Por dónde entramos, Toño? Hay tanto. Ya está esperando el maestro Ricardo Sevilla. Le pido un poquito de paciencia porque arrancamos con mucho. Ah, bueno, ¿sabes qué? Déjame iniciar con esto. Muchas veces hay personas que nos escriben porque nos llaman exagerados, nos llaman paleros, nos llaman de todo. Pero lo que no pueden cuestionar, al menos no con bases, es nuestra honestidad y nuestra transparencia. ¿Cuántas veces he entrevistado aquí a Alejandro Rojas Díaz Durán, el que fuera senador suplente de Ricardo Monreal, y que después dijo esta ala autoritaria de Morena me está sacando nuevamente porque regresó Ricardo Monreal a asumir su cargo de senador y a él le dieron una patada, ya saben dónde, y va para afuera nuevamente. Bueno, le he dicho que es o raya en lo traidor, que habla como panistas, más panistas que los panistas, que es más priista que los priistas. La última vez que lo entrevisté en el Senado de la República estuvo fuerte el agarrón. Bueno, pues ahora se confirma el solito. El tiempo me da la razón para que luego no anden diciendo es que tú eres un exagerado, ¿no? Se fue con Alarraqui, Alejandro Rojas Díaz Durán, y con Alarraqui dice que el Plan C, que por cierto, por lo de Nuevo León, toma fuerza esta idea del Plan C en el 2024, que con el Plan C, ¿qué se busca? ¿Instaurar una dictadura? Pues no que se morena este señor. Qué extraña forma de respaldar al movimiento, ¿no?, de Alejandro Rojas Díaz Durán. Si tanto le arde, pues que se vaya. Y ya. ¿O usted qué piensa? Vea y escuche. Ese es el Plan C. Lo que se quiere es cambiar la Constitución de una manera en la cual se cancelen muchas de las libertades y derechos que hemos obtenido hasta hoy los mexicanos después de muchas luchas. Este pensamiento único, ideológico, dogmático, fanático incluso, muy autoritario, desearían que la pluralidad política del país esté en el mínimo, minimórum. Es decir, Morena está aceleradamente convirtiéndose en un partido de Estado. Esa dictadura perfecta que describió Vargas Llosa ahora en el siglo XXI. Con un partido de Estado, un Estado militarizado, un pensamiento único y con censura. Ahora resulta, mi querido Toño, gracias a Porfirio Vázquez por la superetiqueta de 20 dólares. Te mando un abrazo, Porfirio, hasta el área de Los Ángeles, California. ¿Cómo ves, mi querido Toño? Ahora resulta que es un régimen autoritario, o sea, que el autoritario es López Obrador. Pero este siempre le saca a Alejandro Rojas Díaz Durán a confrontarse con López Obrador porque se le hace así. ¿Qué onda con estos amigos? ¿Para qué quieres enemigos, no? Sí, al menos, mira, tenemos a personajes, Vicente, de la oposición que son muy estridentes y que se identifican claramente con la oposición, con la derecha. Dicen, yo soy panista, yo soy priista, yo soy perredista, yo soy de Movimiento Ciudadano y hago este tipo de circunstancias, opino tales circunstancias. No veo cuál es en estos momentos la razón por la cual Alejandro Rojas Díaz Durán debería permanecer en el partido Morena, en el momento de regeneración nacional. No entiendo cuáles son sus razones, bueno, imagino que son obviamente electorales, que busca seguirse colgando de la marca muy, muy, muy buena para los políticos, llamada Andrés Manuel López Obrador, pero no le doy al caso que se mantenga ahí. Y lleva, me parece que dos años haciendo este tipo de declaraciones panistas, ¿no? Son las mismas declaraciones que hace Kenia López Rabadán, Lili Telles, Xochitl Galvez, pero lo que llama la atención es que viene de un suplente del senador mejor conectado de los morenistas. Y esto es lo que provoca que vaya a espacios como el del Cacarraqui. Por supuesto que es noticia que el mismo morenista está diciendo que es el partido que se va a convertir en el partido de Estado y que va a encabezar la dictadura perfecta, ¿no? Yo creo que él simple y sencillamente por ser congruente con sus votantes, consigo mismo, con tal de poder dormir tranquilo por las noches, debería salirse de morena. Incluso, mira, se podría unir al pedorro grupo plural del Senado, ¿no? Bueno, él como suplente, claro está, ¿no? Pero el pedorro grupo plural del Senado, ahí cabe perfectamente con Germán Martínez, cabe perfectamente con el muy agachón de Gustavo Madero, ahí, ahí encaja perfectamente. Pues sí, es que no hay más, no hay más, y no es que rescate aquella que decía mi papá que en paz descanse, Vicentón, o estás conmigo o estás en mi contra, pero en este momento histórico, en este momento de definiciones, estas declaraciones lo ponen en la oposición desde morena. Imagínese usted, pero bueno, así las cosas, mi querido Toño, y hay un, esto sí le, gráveme don David, por favor, esto sí le va a arder en el yoyo a la oposición. Es la encuesta que también se incluye la aceptación, la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador, hace un rato, se lo pasaba en el.